de la prisión para asegurar que él esté presente en todas las diligencias que se programen a nivel fiscal y judicial. Se ha incautado 6 millones de dólares según relata el diario de la República al amigo de Toledo, el señor. Sí, estamos pidiendo la información necesaria a la Fiscalía de Costa Rica para tener mayores datos sobre ese tema. ¿Cuánto es lo que se ha recibido? Se ha dicho que son 29 millones de dólares los que pagó Odebrecht. Bueno, eso está en proceso de investigación. Nosotros no podemos adelantar una cantidad, una cifra total del dinero indebidamente apropiado. Hay que esperar todavía el avance de procesos para eso. Ahora, desde su perspectiva, tras esta investigación, ¿la seguridad de los fiscales está garantizada? Bueno, sí, cuenta con seguridad personal del Ministerio del Interior y tiene movilidad también. ¿Es suficiente eso? Bueno, no es suficiente, pero tenemos lo básico, lo necesario para que ellos hagan su trabajo con mayor tranquilidad. Fiscal, buenos días, permítame. ¿Esta apertura de investigación preparatoria del expresidente Alejandro Toledo incluye el pedido de prisión preventiva? Cuando el fiscal abre investigación preparatoria, tiene que pedir medida de coerción, lo manda la ley. Y dentro de la medida de coerción está el impedimento de salir al país, está la prisión preventiva o la comparecencia simple. El fiscal ha decidido y me lo ha comunicado que va a hacer un pedido de prisión preventiva. ¿Hoy va a salir? Me ha informado que el día de hoy lo presenta. El presidente Alejandro Toledo ha calificado de delincuentes a quienes allanaron su vivienda. Bueno, no va a ser ningún comentario sobre ese tema. ¿Cuál es el proceso de aquí a seguir? ¿Se abre instrucción preparatoria? Se abre investigación preparatoria y el fiscal ya hace una investigación más formal con participación de la Procuraduría y obviamente va a complementar las investigaciones que llevó a cabo la investigación prelimina, la anterior, ¿no? ¿En la audiencia el juez lo tiene que decidir? Claro, el fiscal plantea el pedido y el juez en una audiencia pública en la que ustedes pueden participar, pues el juez decide, ¿no? ¿Hasta el momento los primeros detenidos, Navarra, el señor Cuba, ¿están colaborando? Bueno, yo no le puedo dar ese tipo de información. Si están colaborando, no puedo hacer. ¿Están acogidos oficialmente a la colaboración? No le puedo decir tampoco eso. Ustedes saben que dar esa información constituye una infracción penal, ¿no? ¿Qué pasa si el señor Alejandro Toledo decide regresar? Bueno, si la persona que investiga decide ponerse derecho, mucho mejor, facilita la investigación. ¿Cómo es la relación con el Congreso? Bien, muy bien. Bueno, estamos en una línea, digamos, de restablecer los vínculos de cooperación y trabajo con el Congreso. ¿Se dijo en un momento que se estaban maltratando a los fiscales? Bueno, ciertamente es un hecho episodico, pero esperamos mejorar, obviamente, nuestras relaciones con ellos. La mañana conversó usted con la Presidenta del Congreso, ¿verdad? Sí, claro que sí. ¿Solucionaron el tema? Hemos hecho nuestros planteamientos, nuestras propuestas. Hoy día tenemos Junta de Fiscalía Suprema y vamos a tomar decisión también sobre ese tema. ¿Se ha decidido si el fiscal Jaminton Castro sí va a acudir a la Comisión? Hoy día tengo Junta de Fiscalía Suprema y vamos a tocar ese tema. ¿Qué le ha dicho la Presidenta del Congreso? ¿Qué le trasladó? Bueno, su preocupación por este tema, por este impasse que ha surgido, pero que sí está en buen ánimo de mejorar las cosas.